Hoy 16 de marzo celebremos en la fe a San Clemente Hofbauer, nacido en Marovia, Austria, en el año 1751. A la edad de 7 años fallece su padre, Cristo se convierte en el nuevo padre del santo, a quien decidirá más adelante consagrar su vida. Ordenado sacerdote a la edad de 34 años, viajó a Roma e ingresó a una comunidad religiosa. Su confesionario llegó a ser una fuente de influencia tan poderosa en muchísimos penitentes que fue llamado el apóstol de Viena. San Clemente fallece el 15 de marzo de 1820. San Clemente falleces el 15 de marzo de agua. Gracias.